Hola y bienvenidos a los blogs de comunicación. Hoy tenemos un capítulo súper interesante con mucha información que nos va a servir a todos, así que empecemos, el tema de hoy es el siguiente. John Fiske fue profesor de comunicación de la Universidad de Wisconsin. Se especializó en los estudios culturales, la cultura popular, la semiótica de la comunicación y los estudios de la televisión. Además, fue autor de ocho libros. En su libro Introducción a la comunicación, John Fiske plantea el modelo de Shannon y Weber y su definición sobre la comunicación, que es la transmisión de un mensaje, ya que éste se centra en el proceso de la comunicación. El modelo fue creado en la Segunda Guerra Mundial para la telefónica Bell Company, con la finalidad de eficientar los canales de la comunicación. Este modelo busca la simplicidad y la linealidad. Existen tres problemas de comunicación para este modelo. ¿Con qué nivel de exactitud puede ser técnico transmitido el mensaje? ¿Con qué nivel de precisión el mensaje semántico transmite el significado deseado? ¿Y con qué nivel de efectividad el significado recibido afecta a la conducta del designatario? Los tres modelos están relacionados y son interdependientes. El modelo consiste en una fuente de información, quien dice qué mensaje desea enviar, un transmisor que convierte estos mensajes a señales, un canal que es un medio físico que transmite estas señales, un receptor que recibe las señales y las convierte de nueva información, y un designatario quien recibe el mensaje y cuya conducta sea afectada. La diferencia de este modelo es que en el canal existe una fuente de interferencia, que son las señales que la fuente de información no desea enviar o que desconoce y no puede controlar. Cuando hablamos de interferencia se puede decir que hay dos niveles, nivel A y nivel B. En el nivel A la interferencia puede ser la crepitación en la señal de radio, o puede ser nieve en la señal de televisión, pero también si estamos en una conferencia puede ser una silla incómoda, un cañón que no funciona bien, o la voz gangosa o monótona de un expositor. En el nivel B hablamos de una interferencia semántica, en la que el significado de una palabra interfiere en nuestra lectura. Un ejemplo sería el efecto Stroop, en el que el significado de la palabra no coincide con su lectura. Los autores consideran que hay conceptos fundamentales que deben de ser entendidos para poder superar los problemas de interferencia. El primer factor será la información, en el que también hay dos niveles. En el nivel A la información está ligada con la predictibilidad. Si el contenido que vamos a emitir es conocido y es predecible, entonces nuestro nivel de información sería nulo. Y en el nivel B nos explica que las dificultades para comunicar siempre tienen que ver con la semántica y con la lingüística, especialmente cuando usamos adjetivos calificativos, ya que tienden a ser muy subjetivos. El segundo y tercer factor son la redundancia y la entropía. La redundancia es lo convencional y lo predecible en un mensaje, y la entropía sería lo contrario, que es la poca predictibilidad. La redundancia puede parecer una pérdida de tiempo, ya que no emitimos ningún contenido nuevo, pero más del 50% de lo que comunicamos es redundante, y es sutil porque nos ayuda como verificación y a corregir errores, y es de fácil decodificación. Entonces, la redundancia ayuda a mejorar la exactitud del mensaje, a rectificar errores de canal y a reducir la interferencia mediante la naturaleza del mensaje o por medio de la audiencia. La entropía crea impredictibilidad en el mensaje. ¿Qué tenemos que hacer para reducir la entropía? Crear mensajes con patrones comunes, crear mensajes con patrones estéticos, y crear mensajes con estructuras fijas. Normalmente, los humanos somos más factibles de ser redundantes al momento de hablar, no tanto al escribir. Esto es porque la cultura popular en sí es redundante. El arte culto, por su lado, es entrópico, sin embargo, en cada quiebre histórico, el arte siempre es entrópico, sin importar si es popular o culto. John Fiske dice que un artista que incorpora la redundancia en su obra y que también condesciende con el público, quiere lograr establecer una comunicación con éste. Los que no lo hacen, solamente buscan sus propios fines o la forma. Ahora, en las relaciones sociales, la redundancia se da más como una comunicación fática, es decir, no hay nada nuevo que decir ni nada que comunicar. Sin embargo, se buscan los canales abiertos. Él nos dice que debemos centrar nuestra atención en las convenciones sociales, ya que éstas son en a los integrantes de las culturas o culturas. Esto es importante porque si alguien se desvía de estas culturas o de estas convenciones, es completamente excluido. Para entender este modelo de comunicación hay que entender ciertos conceptos básicos. Esta es la estructura que FISK propone para el proceso de comunicación. El canal es el recurso físico que se utiliza para transmitir la señal, mientras que el medio es la forma técnica o física de convertir el mensaje en dicha señal que el canal va a transmitir. Los medios pueden ser presenciales, como la voz y la mirada, representativos, como los libros, pinturas y fotografías, que son los más tradicionales, o los mecánicos, como el teléfono, radio, televisión, internet, o cualquiera de los nuevos medios que están surgiendo. Son todos los que se necesitan de la tecnología para que funcionen. El código es fundamental para transmitir un mensaje. Tiene que existir un código en común entre los participantes del proceso comunicativo para que sea exitoso. Es un sistema de significados comunes que puede componerse de signos, reglas o convenciones sociales. Si no hay un código en común, el proceso comunicativo no funciona. Es importante que entendamos una palabra clave para la comunicación, que es la retroalimentación. Es una parte del proceso en la que los roles del emisorio y el receptor se invierten. Es decir, la audiencia responde al mensaje que recibió. Cada vez es más importante esto de la retroalimentación en el proceso comunicativo. Fisk, junto con Merton y Kendall, fueron uno de los primeros en utilizar el término de grupo focal, focus group, una técnica cualitativa súper utilizada para recibir las opiniones o actitudes de un público respecto a un producto comunicativo. Este es un claro ejemplo de la importancia de la retroalimentación para los medios de comunicación. John Fisk concibe la comunicación como una lucha de poderes. En un estudio publicado en la Universidad de Oregon, propone que el dominio cultural es un fin de la comunicación y que las clases poderosas imponen y buscan naturalizar los significados que sirven a sus intereses, pero que siempre va a haber una respuesta o retroalimentación de parte de las clases menos favorecidas de la sociedad que también buscan sus propios intereses. Los poderosos buscan la hegemonía, pero su ideología está constantemente encontrándose con las fuerzas de resistencia. Es decir, los poderosos no solamente luchan por extender su poder, sino por mantenerse poderosos en las áreas que ya tienen conquistadas. Para entender el pensamiento de John Fisk, hay que analizar la figura de las audiencias activas, porque Fisk considera que en las sociedades capitalistas avanzadas ya hay una gran variedad de grupos sociales y subculturas que participan de la distribución diferencial del poder. Eso quiere decir que él rechaza, y lo digo textualmente, que los receptores no se percaten de las prácticas ideológicas en las que participan al consumir y disfrutar de los bienes culturales. Él dice que no cree que la gente esté compuesta de idiotas culturales, o lo que él llamaba cultural dopes, y dice que no se trata de una masa pasiva e indefensa incapaz de discriminar a merced económica, cultural y política de los varones de la industria. Para Fisk, las ideologías alternativas que se ponen a la dominante, o las lecturas aberrantes, entre los sectores subalternos, les permiten producir significados y disfrutes de resistencia, que constituyen en sí mismos una forma de poder social.